Diseño de uñas fácil y bonito en colores azules pasteles, vamos a aplicar una base, yo estoy utilizando esta que me ha servido muchísimo Vamos a utilizar un color azul pastel, este no me gustó tanto porque tiene la brochita plana y está muy oscuro Así es que utilicé uno más clarito que este tiene la brochita redondita y es muchísimo más fácil y no ensuciarse cuando no las pinta Terminamos de pintar las uñas y tomamos un color blanco para pintar estas dos de la mitad Y con un color azul y el mismo blanco y con un punzón vamos a empezar a unir esas manchitas que hicimos Dando como circulitos, haciendo un efecto marmoleado, si es del caso aplicamos más esmalte blanco y si nos ensuciamos no importa, después lo arreglamos Hacemos lo mismo de la otra uñita para que estas dos queden con el mismo efecto marmoleado Se puede hacer de diferentes formas pero a mi me gusta este estilo que es mucho más fácil Y así quedan las uñitas, también tomé un esmalte blanco con un pincel delgadito y hice como unas vetas como para simular ese efecto Tome este esmalte para darle el toque final como unos brillanticos azulitos y lo apliqué en todas las uñas incluyendo las marmoleadas Y así es como queda ese diseño de uñas, súper fácil y bonito y me parece muy cute